Con plantarse del camino, el éxito es el destino, en cada operación, construimos nuestra visión, juntos en esta travesía, trayendo con valentía, sus citradines y bandas, que una gran sinfonía. Hoy te mostraré cómo aprovechar los retrocesos en tendencias usando la estrategia retroceso dorado aplicada en el par de la libra con el yen japonés. Además, te enseñaré a utilizar esta estrategia con el robot retrocesos en Vantage Markets, donde puedes obtener herramientas exclusivas para mejorar tu trading. En la pantalla se observa el gráfico de la libra con el yen en temporalidad de 4 horas y vemos la tendencia alcista, ya que los mínimos van siendo cada vez más altos y los máximos también. Esto significa que el precio está subiendo y el sentimiento del mercado es alcista. Al operar a favor de la tendencia principal, aumenta significativamente las probabilidades de éxito. Las tendencias suelen durar y por lo tanto es más probable que los precios continúen en la misma dirección. Y también es menos probable que te encuentres en situaciones de que el mercado se va en contra de tu operación. Esto significa que puedes colocar tu stop loss en niveles más seguros, lo que ayuda a proteger tu capital. Además, la gran mayoría de los traders seguimos a la tendencia, lo que significa que hay un sentimiento colectivo que está impulsando el precio en esa dirección. Y esto crea un efecto en el movimiento del precio que puede hacer que estos movimientos sean más fuertes. Y la estrategia retroceso dorado se centra precisamente en esto, en encontrar puntos de entrada durante los retrocesos dentro de la tendencia. Esto permite a los traders entrar en el mercado en niveles óptimos, maximizando su potencial de ganancias. Y el Fibonacci es una poderosa herramienta del análisis técnico que se utiliza para identificar posibles niveles de soportes y resistencias durante los retrocesos de una tendencia. Esta se basa en la secuencia de Fibonacci, que es una serie matemática en la que cada número es la suma de los dos anteriores. El nivel 38.2 se considera un retroceso moderado en una tendencia alcista. Es un nivel donde es posible que el precio encuentre soporte antes de continuar con la dirección alcista. Y el nivel 50, aunque no es un nivel propio del Fibonacci, es ampliamente observado por nosotros los traders. Este nivel representa la mitad del movimiento y se considera un punto psicológico muy fuerte. Si el precio llega a este nivel, hay mayor probabilidad de que empiece el retroceso. Y el nivel 61.8, este es el nivel más significativo de la secuencia del Fibonacci y se considera un nivel clave de retroceso. En una tendencia alcista, el nivel 61.8 es donde los compradores vuelven a entrar al mercado y puede ser un excelente punto de entrada para las operaciones. Y una de las grandes ventajas de mi estrategia es que no necesitas dibujar manualmente los niveles de Fibonacci, ya que mi robot retrocesos lo hace automáticamente por ti. El robot identifica la tendencia, traza los niveles de Fibonacci desde el último impulso del precio y te señala los niveles claves de retroceso, el 38.2, el 50 y el 61.8. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que te asegura que siempre estás operando en las zonas óptimas del mercado, sin tener que estar pegado a la pantalla. El robot ejecuta automáticamente las operaciones cuando el precio alcanza estos niveles estratégicos, lo que te permite aprovechar las mejores oportunidades con una gestión de riesgo precisa. Si aún no tienes cuenta en Vantage, te invito a que te registres a través del enlace que se encuentra en la descripción del video, utilizando el código de invitación. Una vez que te hayas registrado, contáctame directamente para recibir el robot gratis. Con este robot podrás implementar la estrategia retroceso dorado de manera automática, maximizando tus posibilidades de éxito en el mercado. Este bot ha sido diseñado específicamente para identificar los niveles y ejecutar operaciones en el momento clave del mercado. Es una herramienta esencial para llevar tu trading al siguiente nivel. El patrón Pinbar es una de las señales más confiables y el robot las utiliza para confirmar las entradas de la operación. Este patrón de velas se caracteriza por tener un cuerpo pequeño y una sombra larga, si es alcista en la parte inferior, lo que nos dice que aunque los vendedores quieren llevar el precio a la baja, los compradores están recuperando el control y hace que el precio cierre cerca del máximo de la vela. En la estrategia retroceso dorado, el robot no solo te traza los niveles de Fibonacci, sino que también espera que se forme este patrón en los niveles clave. Cuando detecta el patrón, es una señal de que el precio podría rebotar y continuar a la alza. El Pinbar representa un fuerte rechazo del precio a niveles más bajos, lo que indica que el impulso de los compradores es suficientemente fuerte para impulsar el precio hacia arriba nuevamente. Es una confirmación visual de que el retroceso ha terminado y el mercado está listo para seguir la tendencia. Con el robot retroceso, no tendrás que estar monitoreando el gráfico para detectar estos patrones manualmente. El robot los detecta automáticamente en los niveles claves que ya te mencioné y ejecuta la operación de manera instantánea, asegurando que no pierdan ninguna señal clave del mercado. Para tener éxito en el trading, debemos de colocar las paradas y tener una buena gestión de riesgo. En esta operación se colocó el Stop Loss por debajo del nivel 70. Esto me asegura que si el precio sigue retrocediendo, más allá del nivel 61.8, estoy limitando mi pérdida antes de que la operación se vuelva demasiado arriesgada. ¿Y por qué elegí este nivel? Bueno, porque está lo suficientemente lejos del nivel 61.8 y esto le da espacio al precio para que se mueva. Pero no tanto como para comprometer mi capital. Si el precio rompe este nivel, me está diciendo que el retroceso puede continuar a la baja y es preferible salir de la operación antes de incurrir en una pérdida más grande. El Take Profit lo coloqué en el nivel 20 del Fibonacci, ya que es una zona de resistencia anticipada. Esto que significa que el precio al llegar a este nivel puede enfrentar presión de la venta. Entonces, estoy asegurando captar una buena parte del movimiento alcista mientras que me aseguro de salir antes de que el precio alcance una área donde los vendedores pueden tener mucha fuerza. Si bien el robot de retrocesos coloca automáticamente el Stop Loss y el Take Profit, tú puedes flexibilizar estos ajustes y ponerlos de acuerdo a tu plan de trading. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. Puedes personalizar los parámetros del robot, modificando la distancia del Stop Loss y del Take Profit. Según tus necesidades y tu tolerancia al riesgo. Esto te permite adaptar la estrategia a tu estilo de trading y mantener el control sobre la gestión de riesgo. La relación de riesgo-recompensa en esta configuración se asegura que la recompensa va a ser mayor al riesgo y esto es muy importante para que esta estrategia sea rentable a largo plazo. Y ahora les voy a mostrar la clave oculta que revela la fuerza del mercado. El volumen es el motor silencioso detrás de cada movimiento de precio. Sin importar lo que esté haciendo el mercado, el volumen nos muestra quién está realmente al mando, los compradores o los vendedores. En nuestra estrategia retroceso dorado, el análisis del volumen es el indicador secreto que nos dice si el retroceso está perdiendo fuerza y si los compradores se están preparando para entrar con fuerza nuevamente. Durante el retroceso, el precio cae hacia los niveles clave del Fibonacci. En este momento, noté que el volumen en el gráfico empezó a aumentar a medida que el precio llegaba a estos niveles. Esto indica que los compradores están entrando al mercado, lo cual es una señal muy importante. La divergencia del volumen es la clave aquí. Mientras el precio está cayendo, el volumen está incrementándose, lo que nos indica que aunque el precio está bajando, los compradores están acumulando órdenes. Esto sugiere que el retroceso está perdiendo fuerza y que el precio podría empezar a subir muy pronto. También podemos ver que el indicador On Balance Volumen muestra una acumulación de volumen alcista, lo que refuerza aún más que los compradores están listos para empujar el precio hacia arriba. Este análisis de volumen nos da la confirmación adicional de que la operación es sólida. Mientras más volumen veas, al llegar a los niveles clave de Fibonacci, más fuerte es la señal de que el mercado está listo para continuar la tendencia alcista. Y el análisis detallado dio sus frutos. El robot ejecutó la operación en el momento perfecto, aprovechando la fuerza del mercado y los niveles de Fibonacci para asegurar una entrada precisa. Y como resultado, una operación altamente rentable, donde capturamos una buena porción del movimiento alcista, maximizando las ganancias gracias a la combinación del análisis técnico, Fibonacci y volumen. La estrategia retroceso dorado combina Fibonacci, acción de precio y análisis de volumen para darte entradas precisas y una gestión de riesgo sólida. Si buscas operar con confianza y consistencia, esta estrategia es para ti. ¿Te gustaría usar esta estrategia en tu trading? Regístrate en Vantage Marker con el enlace de la descripción del video y utiliza el código de invitación para obtener acceso al robot retrocesos que automatiza los niveles de Fibonacci y te ayuda a encontrar las mejores oportunidades. Además, si te registras, te enviaré más recursos exclusivos para mejorar tu trading. ¿Has probado esta estrategia o estás usando Vantage? Deja tus comentarios sobre tu experiencia y cualquier pregunta que tengas, estaré encantada de leer tus historias y responder todas tus dudas. No te pierdas esta oportunidad. Regístrate ahora y empieza a operar como un verdadero profesional con todas las herramientas que necesitas.